¿Qué es lo que se ha hecho en las intervenciones? ¿Qué es lo que se ha hecho en las intervenciones? ¿Qué es lo que se ha hecho en las intervenciones? ¿Qué es lo que se ha hecho en las intervenciones? ¿Qué es lo que se ha hecho en las intervenciones? Entonces, bueno, cuando decía Jesús lo de las pequeñas verdades, para mí son las grandes verdades, ¿no? De ahí es donde tiene que salir lo grande, lo noble. Entonces, por eso, ese es uno de los motivos por los cuales ayer por la tarde quedé contentísimo por ver la cantidad de gente que está trabajando alrededor de eso, que pueden ser pequeñas verdades en el sentido de que esas pequeñas verdades casi siempre va a haber mucha gente que intente excluirlas de esa verdad con mayúsculas de las que también hablábamos ayer. Bien, lo que quería deciros es que yo no soy historiador de ninguna de las clases que salieron aquí y están saliendo, no soy para nada historiador. Y lo que sí que escribo son novelas. Tampoco es que sea escritor. A mí me hace mucha gracia. En España hay una fiebre ahora por querer ser escritores. Yo no lo entiendo, ¿no? Entendería que uno quisiera ser presentador o presentadora de televisión o artista de una serie de televisión, pero ser escritor es no ser absolutamente nada. Pues hay en España una fiebre en que todo el mundo quiere ser escritor. Y lo que es peor, todo el mundo quiere ser escritor sin haber leído un puñetero libro en su vida. Y como además está Amazon, pues lo puede hacer. Entonces, bueno, pues yo no soy escritor. Juan Carlos Onetti decía en una entrevista a Ramón Chao, en la televisión francesa, a Juan Carlos Onetti le decía a Ramón Chao que hay dos tipos de escritores. Los que quieren ser escritores y los que escriben. Y Onetti, que es uno de mis escritores de referencia, Onetti decía yo soy de los que escriben. Nunca querré ser escritor. Por lo tanto, te sorprende mucho esa gente que lo que quiere es ser escritor. Yo soy alguien que escribe novelas, sobre todo novelas, que antes escribió poesía, publicó varios libros con los artículos periodísticos, pero fundamentalmente me dedico a inventar historias, incluso a inventar historias que como también, refiriéndome a lo que David hablaba ayer de autobiografía o no autobiografía, todo es autobiográfico y las ficciones son siempre esa mezcla de realidad y de invención. Como decía Jorge Semprún en una frase genial en un libro que se titula Adiós luz de veranos en España, Semprún decía las novelas no son la vida misma, las novelas son más que la vida misma. Por lo tanto, yo escribo esas historias y aunque sean historias que se refieren incluso a mi propia familia, no dejaré nunca de llamar las novelas, porque siempre hay esa mezcla de invención y de realidad. Al fin y al cabo, como decía Machado también en un verso, Machado decía la verdad también se inventa. Y hablaba de verdad, no hablaba de realidad. La verdad también se inventa. Y tampoco hablaba en el sentido de la mentira. Por lo tanto, yo lo que vais a ver luego, vais a escuchar, es un texto que casi nunca me escribo nada, casi nunca. Suelto el rollo y ya está, pero por dos motivos. Uno, por ajustarme un poco al tiempo. Intento conseguirlo. Y sobre todo, a partir de algunas cosas que escuché ayer, aún tuve tiempo después de volver anoche de escribirme lo que vais a leer ahora y que ya tenía un título que es el que está en el programa. Como os decía, yo escribo novelas y siempre que se diseñan mis novelas, que por suerte son bastantes veces, se alude a ese aire poético que tienen mis novelas. Dejé de escribir poesía o la poesía me dejó a mí, pero intenté mantener algún elemento de la poesía que para mí fundamentalmente es el ritmo, la música. Y en mis novelas yo creo que está eso. Decía Jesús ayer que el historiador, para él, en algún caso también es poeta. Bueno, pues en mis novelas hay gente que dice que soy más poeta que narrador. Y si me lo creo, me gusta creerme lo que decía Juan Gelman, lo utilizaba en un artículo de Infolibre hace poco, de la poesía. Y Juan Gelman decía, la poesía ha de ser necesariamente hostil al capitalismo. Que es una palabra que no ha salido aquí, pero que a mí me gusta sacarla, aunque sea en plano oportunista. Gelman decía eso, la poesía ha de ser hostil al capitalismo. Y Vladimir Holand decía también, la poesía que es solo poesía, no es nada. Por lo tanto yo intento que esa poca poesía que haya en mis novelas sean hostiles al capitalismo, hostiles a la desmemoria y al olvido, hablando de lo que estamos hablando estos días aquí. Y precisamente, hablando de poesía, y no es una amenaza que os hago para el coloquio, antes de empezar a leer el texto, una anécdota. Manolo Vázquez Montalbán estaba en un congreso en Sitges hace muchos años, lo cuenta José María Castellet en el prólogo de sus obras completas. Y Vázquez Montalbán dio su conferencia y en el coloquio, dos, ya digo que no lo entendáis como una amenaza, en el coloquio dos participantes en el congreso, italianos, decía Castellet, le preguntaron, y entonces le preguntaron, en una pregunta de estas que dura más que la conferencia de Manolo. Y claro, pues a Manolo estaba en un problema, a ver qué hago, les contesto con otra conferencia o qué hago. Y entonces Manolo Vázquez Montalbán, para responderles a los dos italianos, insisto, no es una amenaza, dijo, miren ustedes, yo soy solo un poeta. Esa fue la respuesta de lo que vais a escuchar, por lo tanto, tiene mucho de poesía, pero intento que sea una poesía hostil, y sobre todo hostil, como yo decía el otro día en este artículo, que os comentaba en Infolibre, hostil a las mentiras y al cinismo. El título es ¿Qué músicas oscuras esconde este silencio? Se lo dedico este texto a una persona a la que yo no conozco, un escritor que falleció hace unos días, totalmente marginado de la historia de la literatura, que es Andrés Sorel, para mí, el escritor del compromiso. Toda su vida y toda su escritura fue precisamente dedicada al compromiso. Un amigo mío, muy querido, Carlos Sainz Pardo González, de la Universidad de Grenoble, acaba de leer la tesis sobre Andrés Sorel. Valga, por lo tanto, lo que voy a decir, sea interesante o no, o resulte interesante o no, es lo que voy a decir para Andrés Sorel. Hay una cita de José Bergamín, otro del que también podemos hablar y del que nadie se acuerda. Si alguien intenta encontrar la poesía o cualquier libro de José Bergamín, de Pepe Bergamín, no lo va a encontrar, lo tiene que encontrar en libros de segunda mano o así. Entonces, claro, qué país que gente como Pepe Bergamín tuvo que tener el final que tuvo, del que luego también hablaré un poco. Hay dos versos de Pepe Bergamín, de apartada a orilla, que dice qué música, qué músicas oscuras esconde este silencio. Sobre todo el texto va a tener relación con la situación que estamos viviendo en España a partir del pasado, pasando por el presente y atisbando lo que puede ser ese porvenir que no llega nunca, como decía Ángel González, yo comentaba ayer. Leo, hasta hace muy poco el pasado no existía. Era como uno de esos castillos desarmados por el paso del tiempo, como esos barcos que más que barcos son esqueletos abandonados en la arena cuando bajan las mareas, como esa sombra que aparece pesadamente inmóvil aunque el cuerpo que la produce no pare de moverse un solo instante. Eso era, como digo, hasta hace relativamente poco tiempo. Y aquí, cuando hablo del pasado, hablo de un pedazo, no sé si muy grande, de lo que fue la historia casi última de este país, lo que escribe Gil de Viedma. Para aclararlo rápido, escribe Gil de Viedma en un poema aquello de, y son palabras suyas, de todas las historias de la historia, la más triste es la de España, porque acaba mal. Cito de memoria, pero creo que no me alejo mucho de los versos del poeta, y aún menos de lo que quiero decir cuando hablo del pasado. Hablo de ese pasado que empieza cuando la Segunda República es declarada en España el 14 de abril de 1931. Hablo de ese pasado que contempla un golpe de Estado, con mando facha en plaza africanista, contra esa república el 18 de julio de 1936. Hablo de ese pasado que será pasto de una de las dictaduras, la franquista, más largas en el tiempo y más crueles que han dado las tiranías contemporáneas. Hablo de un pasado que enarca las cejas cuando se muere el dictador Franco Bagamonde, pero las devuelve a su posición inicial, sin rasgo alguno de perplejidad cuando llega la transición política a la democracia. Hablo de ese pasado que hasta el día de hoy ha mantenido cautivo y desarmado el más mínimo saber de lo que ha acontecido en este país durante tantos años. Hablo de ese pasado en que, como decía Michel Foucault, el poder, y dice Foucault, lejos de estorbar al saber, lo produce. Y como apuntaba el mismo Foucault un poco más adelante en su microfísica del poder, ese poder, esos poderes siguen produciendo a su antojo y, dice Foucault, un discurso de verdad. Saber y verdad, he ahí la cuestión, como diría el clásico. Cuando hablamos del pasado hablamos de cómo usa cada cual ese pasado. No existen las manos inocentes, la palabra que no quiere incordiar la falsa tranquilidad de las conciencias. Y tampoco existe eso que pomposamente se llama hinchando pecho equidistancia. Equidistancia. Esa equidistancia imposible que lleva a algunos al revisionismo cínico y a otros o a los mismos, ponerle los nombres que queráis, yo puedo citar algunos, Cercas, Muñoz Molina, Trapiello, Jordi Gracia, etc. Al más obsceno de los negacionismos. El pasado está ahí, quieto como una Moby Dick varada en la playa con el arpón del Capitán Ahab clavado en sus entrañas. Y luego llegamos unos y otros y lo llevamos cada cual a nuestro puerto para darle de nuevo vida. Como si fuéramos primos hermanos de Víctor Frankenstein en la época triste de la posverdad o las fake news. Casi nunca se ha sabido en este país mucho de aquel tiempo, de ese pasado que siempre tuvo a la hora del recuento un nebuloso y anaranjado color crepuscular, un recuento lleno de nieblas matutinas que se alargaban hasta el anochecer y no había manera de que entrara un poco de luz, solo un poco de luz, en esa especie anacrónica de niebla que enturbiaba la posibilidad de conocer más de lo que nos contaban. En un texto que estoy escribiendo, tal vez una próxima novela, me pregunto por qué en las escuelas solo se enseñan las victorias. Y digo se enseñan en vez de se enseñaban, porque en realidad no ha cambiado tanto el paisaje triste de Machado en las tardes escolares, hablo de este país. Y más, que se van a seguir contando, o mejor, cantando brazo en alto, las victorias si las cosas son como aparentan que serán a partir de ahora, con el auge, por otra parte, nada sorprendente, digan lo que digan, de ese nuevo fascismo o neofranquismo que asoma la cabeza en España desde hace unas semanas. Bien que lo ha dicho, hablando de lo que estamos hablando aquí estos días, el líder de Vox, estos días cuando hablaba de memoria histórica, cito textual, somos la voz de los hijos cuyos padres lucharon en el bando nacional. Cierre de comillas. El relato del pasado, en los años oscuros, siempre estuvo, no podía ser de otra manera, en manos de la dictadura. Luego llegó la transición y nos inventamos un relato adánico en que nunca hubo un maltrato a la dignidad republicana, al sufrimiento de quienes la defendieron en la guerra civil y en la clandestinidad cuando el franquismo, a la nobleza, que siempre se pierde cuando la razón pierde la batalla y es humillada escabrosamente en su derrota. El saber, por tanto, seguía en las mismas manos de siempre, ahora, eso sí, convertido en esas dos formas indecentes de esconder el pasado, que son el olvido y el silencio. Lo escribía Claudio Magris en su libro A ciegas. Dice Magris, las cosas hay que contarlas continuamente, porque si no, se olvidan. Hasta hace poco, yo también pensaba que lo contrario de contar eran el silencio y el olvido. Ahora no estoy tan seguro. Posiblemente el silencio sí, pero no el olvido. Aquí no ha olvidado nadie. Como dirían en mi pueblo, aquí no ha olvidado ni Dios. Ni los golpistas del 36 que ganaron la guerra y sus herederos, ni quienes la perdieron, o la perdimos, y sus descendientes. En realidad, lo que existe en estos momentos es una lucha de memorias. Incluso, si muchos no apuráis, también asistimos, y salió ayer y esta mañana, ya en la primera intervención ha salido bien claro, es posiblemente también una lucha de historias. Y no hablo solo en este último apartado de esa lucha entre la historia, podemos decir que rigurosa, y esa pseudohistoria que abunda en la trampa ideológica para contentar a los nostálgicos del franquismo, hablo de Pio Mó, de César Vidal, etcétera, etcétera. Hablo sobre todo de esa lucha de historias que se traduce o bien en el acercamiento a un pasado que nos tranquiliza o a otro pasado que nos hiere como un picotazo de alacrán y hace que nos neguemos a cualquier tipo de conformismo o complacencia. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Santos Juliá, que hablar de Francisco Espinosa Maestre. El uno, el primero, ha asumido, al menos sin mi permiso, pero él lo ha asumido, un papel enfermizamente patrimonial sobre el pasado. Cuestionar, aunque sea solo en parte, ese uso patrimonial es insultar el rigor de un historiador que ha sentado cátedra en un país en que las cátedras, hasta hace casi nada, se heredaban, como se heredan los reyes, como heredan los reyes las aficiones a cazar amantes o elefantes o a coleccionar privilegios que en buena ley no les habrían de corresponder. Eso creo que es este historiador. Digan lo que digan sus acólitos, diga lo que diga el diario El País y su grupo Prisa, y digan lo que digan los aplausos de quienes confunden la historia con el estribillo machacón y aburridísimo de una canción cualquiera del verano. En el otro lado, Francisco Espinosa Maestre y otros y otras como él, historiadores e historiadoras que bajan algo de eso, comentabas hace un momento, me lo anchivaba en castellano porque no he entendido mucho de lo que decías, para mí llevo más de 20 años yendo a Francia y sé muy poquito francés, porque siempre estoy con hispanistas que hablan en español, y entonces sé muy poquito francés, me pasa como con la guitarra. Desde hace 50 años quiero aprender a tocar la guitarra. En mi casa tengo dos guitarras eléctricas con sus correspondientes amplificadores y una guitarra clásica española. Y en 50 años he conseguido, después de un año con un profesor particular, unos cuantos acordes de una de las mejores canciones de mi hermano Luis Eduardo Aute, que se titula Las 4 y 10, y unos cuantos acordes de la mejor canción de mi vida, que es La Casa del Sol Naciente, House of the Rushing Sun, de Los Ánimos. Esto es todo mi bagaje guitarrista desde hace 50 años. Uno, que cuando era adolescente quería ser ni más ni menos que Jimi Hendrix, por citar una cosa así. Pues bueno, pues lo mismo me pasa con el francés. He entendido un poco de lo que comentabas, y lo digo porque en ese otro lado está Francisco Espinosa Maestre y otros y otras como él. Historiadores e historiadoras, y aquí sales tú, que bajan al barro de la historia, que se ensucian las botas de campaña por aquello de la militancia, porque un historiador que solo se ensucia con el polvo acumulado en los archivos siempre será como un excursionista de fin de semana equipado con la vestimenta curse y ridícula comprada de rebajas en el corte inglés. Para que no haya dudas sobre dónde me sitúo, diré que lo hago claramente al lado de Espinosa Maestre y de gente como él. Para no engañar a nadie, diré que Paco es mi amigo, uno de mis hermanos a los que más quiero. Pero bueno, al fin y al cabo, también en la vida intelectual y cualquiera otra es cuestión de tomar decisiones, y yo, como cada uno y cada uno de vosotros, las tomo, aunque siempre, como podría ser de otra manera, con el ánimo dispuesto a la discusión y al debate, sin que esa discusión y ese debate tengan que ser necesariamente a tortazos. Aunque si han de llegar los tortazos, pues que lleguen. Aquella vieja manera de solucionar los conflictos era como llamamos habitualmente a hostias. Bueno, pues si tienen que llegar, que lleguen. A algunos de los que he nombrado me gustaría que ese lance se desarrollara así y no en términos puramente dialécticos. Para nada. Si han de llegar los tortazos, que lleguen. Que ya está bien de tanta pamplina y tanta retórica que convierte a la historia en una cínica engañifa en que el rigor y la responsabilidad que la historia exige no se merecen. Precisamente, el enunciado de este encuentro es muy claro. Hablemos de ese rigor compartido. Saquémoslo a la plaza pública. Multipliquemos por mil lo que hasta ahora estaba solo en manos de unos cuantos o lo que es lo mismo. Juntemos ese rigor y esa responsabilidad. Descolguémoslos de la torre de Marfil en que viven como maharajás muchos historiadores sin dar cuenta a nadie de lo que se cuece en esas torres de Marfil. Convirtamos a la ciudadanía, como comentaba ayer por la tarde Jesús, no en interlocutora de la historia, sino en productora de un discurso sobre el pasado, el presente y el futuro que para nada ha de ser propiedad de nadie. El paisaje de eso que se ha venido a llamar memoria histórica ha cambiado a pesar de todo. A mí me gusta más, se comentó ayer, creo que Nicolás, me gusta más hablar de memoria democrática para acotar al menos el territorio político y moral de las palabras. Creo que el término memoria histórica se tuvo que acuñar deprisa y corriendo. Hay que ponerle nombre a algo que se está vendiendo y el nombre que se le pone es memoria histórica. Pero el fascismo entra dentro de esa memoria histórica. La memoria democrática a mí me sirve al menos para acotar el territorio moral, político e ideológico. Cuando hablamos de memoria democrática hablamos de esa memoria de la gente que sí que luchó, siguió luchando y sigue luchando y seguirá luchando hasta que muera por la democracia. Por lo tanto, me gusta más acuñar ese término de memoria democrática. Desde hace años, bastante, pero no muchos, se han incorporado al debate memorialista dos compañeros de viaje de la historia. La memoria, como muy bien salió ayer en todas las intervenciones, y la ficción, historia, memoria y ficción. Esas serían las tres patas principales sobre las que anda, a veces a trompicones, el regreso a ese pasado que nos junta en estas jornadas de la casa de Velázquez. Antes contaba sobre todo la historia, porque aunque a la gente, alguna gente diga es que nunca nadie ha contado, ¿no? Aquí hay una gente que, sobre todo desde la historia, digo sobre todo, está contando. Cada uno desde su punto de vista, cada uno desde el lugar que ocupa en la historiografía en este país, pero hay muchos historiadores que arriesgaron en su momento contando la historia desde un punto de vista que los historiadores franquistas no contaban. En la narrativa pasaba un poco lo mismo. También decir es que no ha habido novelas. El señor Jordi Gracia tiene la desfachatez de decir que esto de la memoria histórica en el territorio de la ficción empieza en el año 2001 cuando aparece una detestable novela que se titula Soldados de Salamina. Pues el señor Jordi Gracia, académico en este país, de una cierta enjundia, de un mucho prestigio, sobre todo con esos prestigios que concede el Grupo Prisa, se atreve a decir eso, que la memoria histórica en este país en términos de ficción narrativa empieza en el 2001 con esa novela que es Soldados de Salamina. Él lo dice, ¿no? Él dice que empieza ahí. La ficción, por lo tanto, tuvo las mismas dificultades que la historia, pero en este país hay muchísima gente que primero desde el realismo digamos socialista intentó romper lo que era no tanto la forma de escritura no tanto la manera de como lo que se contaba y está para mí, mi maestro, mi admirado, mi queridísimo Juan Marcé que no ha hecho en toda su vida otra cosa que contar historias de memoria. Pero bueno, a esa memoria, a esa, perdón, a esa ficción, a esa historia se suma también algo que necesariamente por la dictadura no estaba y era esa figura del testimonio que para nosotros en el lenguaje de estos días de la casa de Velázquez supone la memoria. Con todas las lagunas que queramos, con todo lo que tenga de construcción a veces llena de demasiadas lagunas, ¿no? Con ese relleno con que a veces construimos los recuerdos. Pero ahí están la historia, la memoria y la ficción haciendo lo posible para que ese paisaje, como digo, ha cambiado y a mí me gusta pensar que a ratos ha cambiado bastante, aunque en el fondo a lo mejor no tanto como me gustaría. Pero tampoco vale eso de que estamos peor en términos memorialistas que antes. Mi primera novela se publica en el año 1995 y empecé a trabajar en ficción en el año 1993 y pensar que ahora estamos peor que entonces yo creo que es hablar digamos muy deficientemente del conocimiento de lo que ha sido la literatura memorialista en este país. Pero como digo, seguramente esa aparente bondad del momento memorialista que vivimos haya que matizarlo en términos precisamente de enfrentamiento de discursos. Porque la pregunta final podría ser, ya salió ayer, ¿cuál de esos discursos memorialistas en términos de historia, de memoria y de ficción, cuál de esos discursos es el hegemónico? Y ahí otra vez la pregunta del clásico. En esa lucha de memorias y de historias, ¿quién tiene el privilegio de la hegemonía? Y aquí, lo he de decir bien claro, no soy demasiado optimista. Vivimos, hablo de este país, pero el de al lado, y aquí hay mucha gente del de al lado, tampoco es para que tiréis cohetes, no soy optimista. Vivimos un reciclaje a lo bruto del franquismo puro y duro. Recordad la frase que he citado de Santiago Abascal, líder del grupo ultraderechista Vox. La respuesta por nuestra parte, por la parte de la democracia, es, a mi entender, más bien tibia y a ratos creo pensar que demasiado tibia. Es verdad que el lenguaje es importante, muy importante, pero si seguimos atentamente los medios de comunicación, veremos cómo dedicamos, lo digo con todo el respeto del mundo, cómo dedicamos un tiempo y un espacio fundamentales a dirimir si es mejor hablar de neofascismo, de neofranquismo, de nacionalpopulismo, de derecha extrema o de no sé cuántos calificativos a ese surgimiento público y sin disfraces de la extrema derecha en España. Y es que el discurso del fascismo siempre tuvo un punto fundamental a su favor y es volver sencillo lo complejo. Mientras vamos dirimiendo todos estos adjetivos que yo comentaba, lo que hace la extrema derecha en estos momentos es así de sencillo, inmigración, peligrosa y unidad de España. Y nosotros dando conferencias. Solo dicen eso, así de simple es su discurso coreado hasta el cansancio por sus medios afines que son casi todos. Mientras, en la otra parte, la mía y seguramente y ojalá que también la vuestra, mareamos la perdiz complejizando, seguramente con razón, pero no sé si con eficacia, nuestro discurso sobre el pasado. Me viene a la cabeza lo que escribía con ironía Raymond Chandler, un gran irónico, cuando hablaba del western en un apartado de su libro recopilatorio a mis mejores amigos no los he visto nunca, decía Chandler con su ironía, supongo que el problema de los westerns como género es una especie de abrumadora solemnidad sobre cosas que son muy elementales. Pues más o menos eso pienso y pido disculpas por mi simplicidad de los debates actuales sobre esos nuevos fascismos que nos amenazaban hace un tiempo y que ahora aquí y en todas partes han llegado ya en todo su esplendor y con toda seguridad han llegado para quedarse. El pasado es, ya dije y lo dice el enunciado de este encuentro, el uso que hacemos de ese pasado. Y si en la dictadura estaba prohibido hablar de ese pasado, la transición convirtió la palabra prohibido en no aconsejable. La paz franquista había de tener continuidad en los nuevos tiempos aunque fuera con el pomposo nombre de democracia. Se hicieron cosas que se tenían que hacer, eso es verdad, pero se dejaron en la orilla de la política muchas otras que se podían haber hecho y se dejaron para no sé cuándo. Qué bien lo expresó Manolo Vázquez Montalbán en las palabras del detective Pepe Carvalho en los mares del sur. Una novela que fue premio planeta en 1979 y que aludiendo a las elecciones precisamente de 1979 el detective Pepe Carvalho decía, cito textualmente, en ningún programa electoral, hablo del año 79, en ningún programa electoral se prometía derribar lo que el franquismo había construido. Es el primer cambio político que respeta las ruinas. No sé si Santos Juliá ha leído esta novela, la tendría que leer. Es el primer cambio político que respeta las ruinas. Cada siglo construye sus ruinas y todo nuestro cupo de ruinas las ha construido el franquismo. Cierre de comillas. Ese no sé cuándo que era el plazo nunca escrito para los acuerdos más o menos explícitos de la transición se alarga hasta ahora. Empezó en la transición, eso sí, pero se prolongó y esto es algo que mucha gente olvida, seguramente aposta, se prolongó vergonzosamente en los 14 años de gobiernos socialistas con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza. Entre esas cosas que se dejaron para no sé cuándo estaba lo que ahora llamamos memoria histórica y que a mí me gusta llamar memoria democrática. La memoria republicana por entendernos. La dignidad con todos sus aciertos y sus errores de la Segunda República no convenía hablar de eso porque hablar de eso incluso en tiempos de democracia podía despertar a la bestia en su tumba faraónica del Valle de Cuelgamuros que si no la han trasladado ayer sigue en el Valle de Cuelgamuros y creo que va a seguir todavía por los siglos de los siglos. Y amén. La democracia se fue consolidando o eso decimos y el pasado seguía en las manos de siempre no en las de la dictadura claro que no pero sí en las manos de una política miedosa a la hora de legislar sobre ese pasado a la hora de construir programas electorales de izquierdas en que ese pasado ocupara un lugar fundamental a la hora de defender que no todos los pasados son iguales y que el que se intentaba ocultar formaba parte de una de las mejores historias de una de las historias más nobles de la historia contemporánea no sólo de mi país sino con carácter yo diría incluso que universal. La ley de amnistía de 1977 quienes no sabéis lo podéis ver en internet sigue vigente y obstaculizando cualquier acercamiento a los juicios contra el franquismo la ley de amnistía de 1977 iguala a los verdugos franquistas con quienes sufrieron la persecución de la dictadura franquista para esta ley de 1977 conocida como ley de amnistía todos fueron iguales es decir se reproduce la famosa historia del consenso basada fundamentalmente en mentiras y lo digo así de claro la ley de memoria de 2007 sigue ahí con sus temerosas insuficiencias una ley está ya en la época de Rodríguez Zapatero socialista una ley que además tiene una característica especial que no tiene ninguna ley en este país una característica especial simpática que es que la cumple quien le da la gana y no pasa nada quien quiere cumplir la ley de memoria histórica la cumple hay que retirar los símbolos franquistas si quiero los quito y si no no hay que retirar las cruces las estatuas no se puede homenajear al franquismo pues lo homenajeamos en Pamplona que hace poco era el monumento a los caídos y ahora es la biblioteca o así o centro de cultura ahí celebran misa todos los franquistas todos los meses no pasa nada si alguien exalta el franquismo pero fijaros que cosa más curiosa se me ocurre ahora no estaba escrito si exaltas el franquismo no pasa nada si criticas el franquismo en sus diversas modalidades el propio franquismo la iglesia etcétera etcétera sí que te puede pasar y habitualmente algo bastante grave cómo es posible que algo que era normal que era criticar el franquismo y algunos próceres franquistas en los años 80 incluso en la televisión lo podías hacer y ahora te puede costar como a alguna gente le ha costado la cárcel o el propio exilio pues bien frente a esas fragilidades de las izquierdas las derechas siguen haciendo fácil lo difícil sencillo lo complejo el gobierno de Mariano Rajoy cerró el grifo a las obligadas prestaciones presupuestarias a la ley de memoria se enorgulleció en la televisión cuando un periodista lo atacó un periodista cómplice le atacó diciendo bueno pero usted se ha tenido que tragar la ley de memoria de Rodríguez Zapatero dijo sí pero no doy un euro para esa ley contraviniendo la propia ley que obliga a la dotación presupuestaria para el desarrollo de la ley de memoria histórica no tuvo ningún empacho en convertirse en un delincuente que no cumplía la ley de memoria pero tenemos también al actual líder del partido popular Pablo Casado cuando se burlaba y lo sigue haciendo de quienes buscan a sus familiares en las oscuras hondonadas de las fosas comunes los miedos afines a esas derechas que son casi todos como digo hablan y extienden sus eslóganes acusatorios a la izquierda de reabrir heridas de cultivar la venganza de arrengar a las gentes para el odio y no pasa nada aquí nunca pasa nada como decía aquella vieja película de Juan Antonio Bardem este año se cumplen 80 del final de la guerra y se anuncian ya lo ha anunciado Pedro Sánchez se anuncian actividades muchas actividades para homenajear al exilio que ya empezó durante la guerra civil muchas veces pensamos que el exilio empieza a partir del 39 y no las fronteras de Endaya por ejemplo son constantes los fenómenos ya de exilio lo que pasa es que se nos queda más en la retina el exilio gordo ya de 1939 por el cruce fronterizo de la yunquera pero se anuncian como digo muchas actividades para homenajear ese exilio bienvenidas sean esas actividades claro que sí pero me surgen interrogantes varios cuando pienso en esas actividades incluso en las buenas intenciones de quienes las organizan en este caso el mismo gobierno de España y sus instituciones culturales pero cuidado yo me acuerdo muy mayor ya para que te cuelen determinadas cosas me acuerdo de cómo en 2002 la fundación Pablo Iglesias que presidía Alfonso Guerra no sé si la sigue presidiendo organizó junto al que luego fue rector de la Universidad de Alcalá de Henares fue ministro con Felipe González y ahora mismo está imputado por mal uso de las tarjetas Black en lo que fue primero Caja Madrid luego Bankia no sé exactamente si en ese banco pero está imputado Virgilio Zapatero pues bien Alfonso Guerra y Virgilio Zapatero organizaron exposiciones y otras actividades sobre el exilio todos pensábamos que era el exilio republicano que exilio iba a ser pero la primera sospecha ya fue que el título de las actividades el título de este magno acontecimiento era exilios ya dijimos el Photoshop ha borrado lo de la palabra republicano era exilio claro la sospecha se convirtió en verdad de verdad cuando ahí en esa exposición y en el correspondiente catálogo constaba como presidente del comité de honor quien ese punto M punto el rey quien era este rey el hoy emérito Juan Carlos primero pero es más no es que era el presidente del comité de honor de esta exposición es que había una vitrina quienes la visteis lo podríais comprobar dedicada al exilio de la monarquía borbónica claro como iban a poner exilio republicano si estaba esa vitrina dedicada al padre del rey abuelo del que hoy tenemos una mezcla de exilios que ayudaba a la confusión más que a esclarecer la verdad de ese horror infinito que suponen los exilios otro detalle que me lleva a hacerme preguntas sobre las celebraciones que se anuncian para este año de 2019 el rey Felipe VI el de ahora fue a París en 2015 y con su alcaldesa socialista digo de París Ana Hidalgo rindieron homenaje a los miembros de la compañía militar 9 que es la que liberó a la ciudad de la ocupación nazi en agosto del 44 buena parte si no casi toda de esta compañía 9 tan famosa hoy buena parte de sus miembros eran republicanos que combatieron en la guerra después en la resistencia francesa y algunos de ellos después de ese 44 aún volvieron a España a luchar en la guerrilla a luchar con los maquis hasta principios de los años 50 y que casualidad el rey nuestro rey rinde homenaje en París a los republicanos que lucharon españoles que lucharon contra el nazismo y cuando llega a España se olvida de los republicanos españoles que lucharon contra el fascismo en la guerra y contra la dictadura franquista después de acabarse la guerra demasiado joven para tanta desmemoria este hombre vuelvo al principio para ir acabando el saber de nuevo aquel discurso de entre comillas verdad que decía Foucault el uso torticero del pasado cuando se trata de negar la modernidad recuperando siniestros fantasmas del pasado por cierto que demonios será eso de la modernidad en un país que se niega a salir a golpe de banderas y soflamas patrióticas del pozo oscuro de la prehistoria ya ven ya veis ahora mismo esos que hablan de regresar a los tiempos de la reconquista de la suya porque siempre esa gente está en pie de guerra para cerrarle los pasos al presente y al futuro pero el pasado no ha pasado sigue estando ahí donde siempre todo lo que escribo mis novelas mis artículos periodísticos intervenciones como esta de ahora mismo todo eso que escribo todo lo que digo todo lo que pienso viene de ahí de ese pasado que no pasa y que está más presente al menos para mí que nunca mirad lo que escribe alguien tan citado aquí y en las conversaciones luego de café Walter Benjamin en un párrafo del libro de los pasajes dice uno no debe dejar pasar el tiempo sino que debe cargar tiempo invitarlo a que venga ese tiempo a uno mismo pues ahí nos movemos al menos ahí me muevo yo mismo y ahí se mueve lo que escribo cargado de tiempo para usar ese tiempo en favor del saber y si no fuera tan difícil ojalá que también de la verdad cuento historias de ficción porque a veces la verdad también se cuenta y antes os lo decía Machado desde la imaginación desde la invención regreso para terminar a la cita de José Bergamín que da título a esto que os estoy acabando de contar sabe José Bergamín la cita os la repito qué música qué músicas oscuras esconde este silencio sabe José Bergamín del silencio y de la soledad más que casi nadie cuando pienso en él y en su regreso a España mejor dicho a Euskal Herria sé que nadie regresa nunca sé que nadie regresa nunca de ningún exilio lo que le espera a ese exilio es precisamente eso las músicas las oscuras músicas del silencio gracias gracias Gracias.